Si el rugir de una troca viene por la carretera Es una 4x4, a levanta polvadera La trae con mofles calientes, no la manejan cualquiera La carga Henry Martínez, un gallo californiano No la usa pa' presumirles, es parte de su trabajo La usa pa' divertirse, en ella va a todos lados No le tiene miedo a nada, tiene muy buenos amigos Son gallos de Michoacán, quieren entrar a lo que sea Él se pasea por Sonora, aguapieta y caranera Chópele papá, Francisco Rodela Hay a Phoenix, Arizona, sus amigos lo respetan Siempre carga en su cintura, una pistola vereta Y pa' usarla no lo piensan, la trae pa' lo que se ofrecen Él se siente muy contento, ayudando a sus paisanos Trabaja pasando gente, la entrega a varios estados California, Houston, Texas y también para Chicago Alegre y enamorado, siempre goza de placeres Sabe que la vida es corta, aprovecha lo que puede Los dos vicios que más quieren, es el vino y las mujeres Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Henry Martínez, su amigo, no se les vaya a olvidar Con gordos napa y el chato, siempre lo miran tomar Con gordos napa y el chato, siempre lo miran tomar